Mami, aquí llego tu bellezo Desde que me levanto, arranco del chito para el espejo Y me miro y me miro, ay que jodienda Cada vez amanezco más bello Yo me miro en el espejo y no lo creo Soy lindo, soy bello Yo me miro en el espejo y no lo creo Soy lindo, soy bello Soy el bellezo del merengue, el bellezo, el bellezo Soy el bellezo del merengue, el bellezo, el bellezo Me paro frente al espejo y yo mismo me tiro un besito Mua, mua, soy bello, soy bonito Me paro frente al espejo y yo mismo me tiro un besito Mua, mua, soy bello, soy bonito Yo soy el bellezo, yo soy el bellezo, yo soy el bellezo Mami Yo soy el bellezo Yo soy el bellezo Yo soy el bellezo Tu bellezo Yo soy el bellezo Yo soy el bellezo Yo soy el bellezo Tu bellezo Aquí llegó el carismático No, 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 mejor dicho Tu bellezo Yo me miro en el espejo No lo creo Soy lindo Soy bello Yo me miro en el espejo Y no lo creo Soy lindo Soy bello Soy el bellezo El merengue El bellezo El bellezo Soy el bellezo El bellezo El bellezo Me paro frente al espejo Y yo mismo Me tiro besitos Mua, mua Soy bello Soy bonito Me paro frente al espejo Y yo mismo Me tiro besitos Mua, mua Soy bello, soy bonito Yo soy el bellezo Yo soy el bellezo Mami Yo soy el bellezo Yo soy el bellezo Tu bellezo Yo soy el bellezo Tu bellezo Roberto Alcantara El carisma de tu bellezo Yo soy el bellezo Yo soy el bellezo Mira que belleza de hombre Hombre con el pelo Eso no es peluca Bellezo como te sientes Estar aquí en este programa Yo me siento muy bien Por la invitación de usted Que me invitó Para este programa Y para dar el gran apoyo Y mi gran oportunidad Que ustedes me dan a mi Perfecto bellezo ¿Cuántos temas tu tienes ya montados? ¿Cuántos temas contamos en el CD? En ese CD tiene 12 Y he grabado dos temas más también Dos más O sea estamos de 14 Bellezo ¿Qué tu hiciste para invertir? ¿Tú eso a costillas récord? ¿Alguien te ayudó? ¿Un empresario? ¿Cómo? ¿Bendiste una vaca? ¿Una chiva? ¿Una puerca? ¿Una burra? ¿Qué cosa tú vendiste en el campo? No Lo que pasa es que Yo lo hice atento a fuerza mía Pero hay una persona que me ayudó Que yo se lo agradezco Por Nero Strón Que él fue el que me ayudó a mí ¿Cómo se llama la persona? Nero Strón Nero Strón Bueno señores Vamos a dejar Ahí ve ayer Sobre allá Vamos